Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Intendente, ¿qué es Nido? El Nido se le llama Nido en el plan hábitat, que es un centro cultural que ya se empezó a edificar a partir del día 21 de junio. Este Nido viene a cumplir una acción social, digamos, donde se van a llevar distintos talleres en todo lo que es la parte cultural. Ya se han comprado todos los equipos para música, para costura y para distintos talleres que se van a realizar en ese lugar. Así que, bueno, se está calculando que en seis meses vamos a tener a contar con este centro cultural que se llama Nido. ¿Por qué? Porque junta todas las distintas cuestiones para desarrollar los talleres. Está ubicado en un lugar estratégico, ¿no? Sí, está en la calle Alcina. Así que, bueno, estamos trabajando todo rápidamente con una empresa que ganó la licitación. Intendente, apertura de sobres para la licitación de viviendas. Esta es la segunda licitación. Ya se abrió una con 168 viviendas. Ahora, el día miércoles, se va a estar abriendo el segundo sobre de las 77 viviendas donde está la oferta monetaria. Así que, contento con todo eso porque, bueno, rápidamente estamos trabajando con Nación para que bajen el anticipo, para que las empresas empiecen a trabajar rápidamente para toda la edificación de estas casas que son, obviamente, muy necesarias para México. ¿Cuántas empresas? Las dos, tres empresas. En la primera fueron tres empresas. Quedaron dos para abrir el sobre y en la tercera las tres empresas, las mismas tres empresas y las tres están ahora esperando a la apertura del sobre. ¿Alguna de acá de Maipú? No, una es de La Plata, otra de Buenos Aires y creo que son dos de La Plata y una de Buenos Aires. Tenemos también lo que es el barrio de 50 viviendas que estamos con el plan hábitat donde se está trabajando ya, tenemos todo lo que es el cordón puneta, las luminarias y, bueno, ahora se empezó a trabajar en todo lo que son las veredas y, bueno, en toda la implementación de las plazas que tenemos ahí en la circuita de viviendas. Realmente esto es una gran mejora, como dice el programa, que es Hábitat, es el mejor vivir. Así que estamos ahora hablando con la Nación para ver si podemos conseguir ponerle el hormigón a estas 50 viviendas y estamos muy contentos con cómo se va desarrollando todo porque realmente la gente de Hábitat nos ha felicitado por todo el proceso que venimos llevando con esta implementación de cordón puneta, de luminarias, que todo se hace por mano municipal. Así que todos muy contentos, como se le decía con la Jera, lo hacemos por ejecución del municipio. Así que, bueno, contentos por todo eso. Buenos días a todos. Estamos acá con Celeste Quintero, una fonaudióloga de Maipú. Y, bueno, es una reciente incorporación que tenemos a los centros de atención primaria. Muy importante para nuestra visión de la atención primaria, puesto que, digamos, va en continuidad con la línea de trabajo con respecto a que la atención primaria no tenga nada que ver con la medicalización de la medicina, sino que también hay otras especialidades que conforman parte de lo que atendemos periódicamente a todos nuestros vecinos y que tiene múltiples áreas y un área que queríamos completar y tener en los centros de atención primaria es fonaudiología. Ya sea para tratamiento, para su tratamiento, ya sea para colaborar con algún programa que hemos sostenido desde hace muchísimo tiempo, que es el programa de detección precoz de hipoacusias y también va a estar siendo parte de este programa Celeste Quinteros y también parte del programa de salud médica escolar, que es un programa con el que vamos a todos los colegios del distrito. En principio de este año hemos estado trabajando con todos los establecimientos rurales y como parte de ese equipo que normalmente viaja un médico, una vacunadora, un odontólogo, una trabajadora social, nutricionista, también parte de ese equipo estable es también el fonaudiólogo y bueno, Celeste va a ser parte de esto. Y bueno, acá le doy a Celeste para que nos diga qué horarios y dónde va a trabajar a lo fin de que la gente conozca los nuevos servicios y los horarios que va a prestar nuestra fonaudióloga maipuense, Celeste Quinteros. Bueno, yo voy a estar trabajando de lunes a jueves, los lunes en Salita de Barrio Unión, los martes a Santo Domingo, los miércoles en Villa Italia y los jueves en Villa Vanelli. Todos estos días van a ser de 8 a 12, bueno, para evaluar y hacer tratamiento en las patologías que encontremos en cada nene. Y como decía Ramón, también voy a formar parte de lo que es el screening en las escuelas para poder detectar en aquellos nenes que necesiten tratamiento tanto fonaudiólogico como los demás profesionales que van a venir conmigo. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Segundo Encuentro de Payadores en Maipú. Actuarán Gustavo Abello de Maipú, Pedro Subidé de La Pampa, Marta Suín de Mar del Plata, Lázaro Moreno de Santiago del Estero, David Ocar de San Vicente, Emanuel Gaboto de Dolores y la actuación especial de Pascual y Francisco Alza de Maipú. Domingo 16 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura. Buen día a toda la audiencia. Sí, en el día de ayer estuvimos recibiendo dos módulos de emergencia habitacional. Eso cabe aclararlo que son de emergencia. Y es algo que venimos trabajando desde octubre, más o menos del año pasado, que se empezaron a hacer las primeras gestiones. Es para gente que verdaderamente no tiene dónde vivir, o dónde vive, mejor dicho, es muy precario. Así que bueno, empezamos a gestionarlo el año pasado. En el día de ayer recibimos dos y en la semana entrante vamos a estar recibiendo más. Esto fue a partir de un diagnóstico que venimos haciendo desde el municipio para conocer las necesidades que hay en Maipú y a partir de ahí poder abordar y planificar con nuevos proyectos. Como bien decía Lore, el año pasado nos presentamos en provincia porque veníamos viendo que hace años desde Nación y provincia no teníamos una respuesta para esta problemática. Tal vez sí surgían políticas encaminadas a brindar una vivienda a otro tipo de clase social, pero se dejaba de lado las personas que realmente lo necesitaban. Y tal vez a veces uno escucha los comentarios y falta información. Como bien decía Lorena, son viviendas, son módulos habitacionales destinados a familias en situación emergente. Situación que familias que están viviendo entre cuatro chapas, que tienen cables colgados, pelados, que es sinceramente una falta de seguridad porque no sabés si va a haber un problema eléctrico, un problema de humedad por el tema de lluvia, familias que no tienen sanitarios, que no tienen inodoros. Por eso a veces duele algunos comentarios. Hay que informarse y saber que estos módulos están destinados a estas familias que realmente necesitan la solución hoy, ya. Y como hablamos hoy con una de las beneficiarias, familias que hace 25, 30, 40 años que están viviendo así, que sus padres han vivido así y que, bueno, hoy la verdad que nos enorgullece dar una respuesta, aunque uno a veces siempre aspira mucho más, creo que dimos solución, estamos dando solución a estos casos de emergencia habitacional y asistencia inmediata. Ayer, por cambio de, bueno, por temas climáticos, por condiciones climáticas, no pudieron ser descargados en los terrenos de propiedad de estas familias, pero ya hoy estuvimos en contacto con la Secretaría de Obras Públicas para encaminar la colocación como corresponde. Así que, bueno, ya en esto, si el tiempo acompaña, en esta semana vamos a ya estar cerrando y entregando la llave en mano a las dos primeras familias. La semana que viene vamos a estar recibiendo más. No nos dijeron bien la cantidad que vamos a recibir la semana que viene, pero están llegando más. Y vamos a seguir gestionando. Hoy cuando una, como decía Mariana, una de las beneficiarias que vino leyó los comentarios que lamentablemente gente ha hecho, y ella lloraba y dice, pero la gente esa que comentó, no sabe dónde yo vivo. Y eso hay veces que uno tampoco, el que critica tampoco lo ve. Y nosotros que andamos en la calle lo vemos. Por eso es más que nada que seguimos gestionando. Nosotros, como recién decía, teníamos un diagnóstico donde tenemos las familias ya detectadas de emergencia habitacional. Por eso, bueno, creo que el año pasado nosotros pudimos ir a gestionar antes que las familias vengan a solicitar la asistencia. Así que, bueno, fue un paso adelantado que hicimos. Pero, bueno, cualquier duda que tenga la población se puede acercar a nuestros CAPS, a nuestras salitas. Que, bueno, el trabajo de campo siempre lo hacen nuestras trabajadoras sociales que conocen la realidad y hacen con nosotras la calle. Hoy en día, estos módulos habitacionales, los que vamos a recibir ahora, ya fueron gestionados el año pasado. Pero, bueno, si hay alguna persona que no hemos llamado o tiene alguna duda, se puede acercar a las salas o a la acción social. Tanto para consultar por los módulos habitacionales, que los requisitos a tener en cuenta es tener una propiedad de un terreno y tener realmente un caso de emergencia habitacional. Así que se acerquen, por si no fueron beneficiarios en esta primera etapa. Y saber también o acercarse para aquellos que tengan alguna necesidad, ya no de emergencia habitacional, sino de tramitar algún subsidio o alguna ayuda para mejorar su casa o alguna ampliación. Que se acerquen y hablen con nuestras trabajadoras sociales que hoy podemos gestionar, tanto a nivel municipio, como provincia, como nación, nos están dando respuesta. Eso es algo para destacar porque yo estuve 6, 7 años trabajando como trabajadora social en las salas en su momento y llegaba un momento que me daba vergüenza pedir la documentación a la gente porque yo sabía que esos trámites los mandaba Nación y, sinceramente, en ese momento no teníamos respuesta. Y hoy sabemos que pedimos la documentación, que son 3, 4 papeles, que no es tampoco un expediente muy engorroso y sabemos que tenemos respuesta y que hay una política social para cada necesidad. Así que van a acercarse a la sala o que nos vean a nosotras por cualquier inquietud. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!